Vídeo, porque aquí les traigo 8 casos de racismo mostrado. Estoy tratando de verla en el chat, pero pues ahí voy, digo aparentemente todavía no ha habido este, ningún frame roto, bueno no roto, sino ningún frame muerto, caído, destruido. Ya quedó, aparentemente. Ok, es hora de compartir el directo. Ah, tengo un espectador y no soy yo. Nice, ¿quién eres? No lo sé. Ahorita chico. A ver, vamos a ver. ¿Quién es este espectador nuevo? Soy yo. Ok, vamos a ver. Stream the world in conflict. Bien. Todo ahora lo sé. Pues cómo va con la отдельidad. Ganar. Silencio. Bien. Gracias. Todo parecido bien. Los cómics de la hoy muy mal dibujado me encantan. Son muy graciosos. Ya vemos, ¿no? Ok, ¿cuál era el de fic? Bueno, no el de fic, el de... El de streams. Aquí está. Aquí está. Nice. Ok, entonces... ¿Para qué se hace? ¿Si se vea el juego? Ah, y a Kofi, claro. No podemos jugar sin Kofi. Porque Kofi, él mismo es un comunista. No podemos jugar en algunos lugares. Pero tenemos que decir que tenemos un limit de los que hay que traer conmigo. No podemos llevar conmigo. No podemos manejar ningún luchaje. Así que trae lo necesario. Algunos de los primeros soldados... ...en los primeros soldados... ...en los primeros soldados... ...en los primeros soldados... ...en los primeros soldados... ...el último sheridan. o quiero reportar a alguien missing, por favor llamame 206-783-5 nos ha acompañado aquí en el estudio, señor, ¿por qué vimos esto? hermosisimo como lo hago para tener un chat tan vivo como el de Exiler, mendigo Exiler oh, miren, un espectador nuevo, ¿quién es? sigo siendo yo, chal a ver, sáquese de aquí, sáquese de aquí, sáquese de aquí, sáquese, sáquese, sáquese pick ok, creo que ya podemos jugar bueno, voy a ver si está Exiler para molestarlo hola, Joaquín una sale stream maldita sea ah, mire, es Ane, hola Ane, hola Natalia, ¿cómo les va? ¿se escucha bien? a veces tengo problemas de escucha no sé, ¿en normal o en house? ¿qué sería bueno? select internet, voy a llamar a buscar hola Ane, hola Natalia, creo que ya la había saludado es el chat más activo que he tenido en todo el mes y me ha dado un poco a mi, al chile y me ha dado un poco a mi, al chile y me ha dado un poco a mi, al chile No quiero su tutorial, gracias. Al filo de una luna económica por la que haga fría, la Unión Soviética demanda ayuda del Este. Spring, 1888. Mientras las negociaciones se abastran. Se abastran. Las negociaciones se rompen. Ah, en el 89. Las movimientos de estos ejemplos se han desmolado. No se han desmolado. Se han desmolado con la luna. Va a ser un momento. No se han desmolado. No se han desmolado. No se han desmolado. Se han desmolado. No, no, no. No, no, no. y cómo se destruyó el enemigo con una gran estropeza. Pero algunos no ríos. Ellos habían ido a Afganistán. Ellos sabían la guerra. ¿Qué pasó? ¿Ya le puedo dar? ¿O...? Está cargando. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola, Sege! Oh, este es el traje de los Spetsmans que quiero hacer para el Missing West. Claro, Sege. Bienvenido, Sege. Me alegra que haya decidido acompañarnos. Trataré de no hablar durante las... ...customias... ...durante las cinemáticas. Ya le creo que no debía haberle puesto ese... ...Super Antil. Y a cinco caras se me abogaron. Ahora lo hago deduzco que ese es el oficial del traje de ellos. Creo que... ...era un oficial de... ...bueno, un codo de oficial con una banda azul. Esa es un T-80 en Cinemaxi. Esa es un T-80 en Cinemaxi. Mind the road, Comrade. Igual voy a poner los títulos y espero que se vean. Valorja. No sé si... ...comrade Major Levertzer. No sé si... ...comrade Darlovsky. No sé si... ...comrade Darlovsky. ...comrade... ...comrade... ...compa. ...compararada-tír el pasadoıtas... ...compa. 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 ...comproveerto un sac donde. ¿Tú sabesお? ... ak... ...compa. ...compa. El policía sabe lo que es correcto. El tiempo es solo para obedecer. Así que ellos decidieron. Llegame a Lieutenant Romanov en la horn. Quiero que él haga un análisis final sobre las defensas. ¿Cuándo? Próximo. Esta es mi escena favorita. ¿Cuándo? Llegame a Lieutenant Romanov, tu equipo de Alpha Squad es para hacer un recono de... Espera. Llegame a la colonia. Llegame, mi call signo es Call 1. No habrá más reconoce. Quiero ejecutar Plan Odessa. Las defensas deben ser destruidas antes de la asociación comenzó. Tu objetivo es destruir dos anti-air emplacimientos. Las armas están libres y ahora estamos en la guerra. Buena suerte, Lieutenant. Sokol I, fuera. Gracias, Sokol. Sí, se me hace que supongo que le moví algo al... al estúpido sistema de... funciones. Uy. Esta es Vesta. Estamos en posición. Príom. Ok, voy a... Príom. Voy a ver si puedo moverle tantito. No. No, no puedo. ¿Qué hago? Voy a salvar aquí. Nuevo juego número uno. Voy a salir. Voy a cambiar eso. ¿No? Estamos listos para entrar al campo. Vamos a empezar con cerrar el entorno y neutralizar el guardo. Y voy a regresar rápido. Igual voy a salvar a Facebook. Creo que... Oh shit, otra voz. Noooo. Ahí estaba. Voy a salvar a Facebook. Bye. Chao. Voy a salvar a Facebook. No. Voy a salvar a Facebook. No. Estoy desplegando. No. Voy a echar a Facebook. No. 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 Lo que voy a salvar el estrés. No. 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 Ahí está, aplica Listo, continúe No No, no No, no No, no, no No, no Ok, vamos Továrez comandia, alpha group moving Moving Fire Engaging Go Cap entrance cleared, we are ready to move on lieutenant So call one to Romanov, the first AAM placement is located to the east, move swiftly In transit Enemy scout helicopter spotted, we are staying out of sight Alpha group moving Alpha group moving In transit Area clear Area clear Go In transit This is Vesda, placing explosives now Vesda significa estrella creo Well done Romanov, one target remaining, go north Alpha group moving Debo decir que gracias a este juego me volé con lista Guard tower cleared Bueno tales no del juego en sí, sino a las super cinemáticas de Soviet Assault Era lo mejor del mundo Moving Fire Guard neutralized Y lo que me encanta es el nivel de detalle Para hacer un juego tan viejo Por ejemplo este soldado tiene un baal Go Y se ve bien cinemático todo Engaging Ok, cinemático Ok Cinemático Enemies killed De que habla sabe El Siaokofi es Es un chino muy guay De que habla sabe El Siaokofi es Es un chino muy guay Si Se ha ido Y ya está Enслite Un Tengo un ¿Ese Encontré Estil Si El Estil Está Estil He Estil 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 Es Estil Estil No estoy tratando de acostumbrarme al enemigo Miren ahí cabellos Mission accomplished. Exfiltrating now. See you in a few days, Lieutenant. Svesta out. Thank you, Ian. Thank you. Expertly done, Lieutenant. Those men will disperse and find their way back to us in the coming days. Now, you must prepare for the upcoming assault. Expect word within the hour. So-called one. Out. Welcome back, Grisha. Oh, how was the crew training? Boring. Huh. But necessary compensation. Those recruits will soon be needed. Tavarische, it's good to see you all here today. And it will be even better to see you soon breaking through that wall. Then we'll teach those NATO dogs how to fight. They thought they could bully us into submission. They thought we'd give way and fall. And today, we'll show them that the Red Army bows to no one. Today, we'll show them the might of the Soviet Union. Get your vehicle. We go to war. Ramana, the explosives will detonate in three, two, one, mark. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me ha encantado esto Este botín es así como que hay Entonces tengo botellarías Estamos aquí F-60-10 Artillery strike completed Hostile kills cleared F-60-10 Tenemos tres principales objetivos Destroying el 6th Armored Battalion Securando el Malky Bridge Y cerrando el 17 de Junestreet Para usar por el Comandante de Arme ¿Eh? ¿No van a espaldirte una vez? ¿No van a espaldirte una vez? Algo LATINET ROMANO Advanten Tuve la estrada La estrada El 4º El 4º El 4º El 5º El 5º El 5º El 5º ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Echale! ¿Qué son esos helicópteros? ¿Qué son esos helicópteros? ¿Cómo se siente? Ya se escucha mejor Un poco más Un poquito más ¿Qué se sabe? ¿Qué asco que son estas cosas? Este es 55 30% 30% Voy a bajarle aquí Y voy a dejar las voces normales 276 Mueven todo No 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 Vamos a la desnuchada. Voy a pedir ayuda aquí. Una artillería estaría bien. Sáquese de aquí. Defiéndense. Usualmente la clasificación de las unidades en este juego viene en ligero, medio y pesado. Entonces hay tanques ligeros, medios y pesados. Antigarios ligeros y medios. Creo que de medios y pesados. Y los helicópteros son ligeros, de transporte y pesados. Por ejemplo, los apaches son pesados. Y los cobras son ligeros. El flanco estaba en el momento de caer. Ahora, avancen y asegúrense esa caja. Un poco ese. Aquí es el estúdio. Para el... Sáquese de aquí. Ok. Ah... Pues le ayudó a tomar por ahí menor. Tomamos el vio. No sé realmente cómo seguimos esta pauta de la línea. Soy el vio durante el 17. Ah, miren, más helicópteros. Lo que me gusta de este juego es que los mapas son geniales. Se supone que son hechos en... Oh, shit. Alguien tío una teomobarica aquí. Vean. Protejan. ¿Qué están haciendo? Sáquese de allí. Uno. Dos. Tres. Focuse en ese... Abrams, ¿dónde están? Ahí están. No, van a tirarme una tía y huye. Sácate de ahí. Necesitamos de ubicación anti-tank. No, van a tirarme una tía. Romano. Tres. Otros hombres van a trabajar. Ok. No, está creyendo. A ver. No, anteriormente. Sí, ya está. Él no se puso ahí. No, ahora sí. Ahí está. Ahí está. vamos a ver a los enemigos de esa zona el helicóptero sigue amigando destruir a la sexta división blindada tomar el control del puente bienvenido a los filhos puedo comprar más voy a pedirme otro T-80 ay no puedo pedir uno otro T-80 estaría bien más fuego más memes diría el cofi adios avión holy shit no había visto esos están matando ah ya voy ya voy ya voy camarada vamos vamos estamos fumando la línea de defensa una bonita línea un montón de inútiles romano move with section B toward the main avenue and link up with Captain Malashenko the Americans are preparing a counter-attack contra-ataque no contra-gabo section A advance section B advance make this a day to be remembered comrade so call one out voy a pedir una ayuda estrategia ya so call one friendly helicopters are moving in to assist you all thank our frontal aviation comrade so call one Malashenko de связi we're under attack by not helicopters and need immediate anti-air support Romano you have the necessary equipment aid Captain Malashenko if you can protect voy a ayudar a el otro T-80 forme una línea defensiva estúpidos helicópteros son apaches avancen avancen está quemando el bosque inútiles muy rápido ataque heading for the destination thank you lieutenant you saved many lives today it will not be forgotten Malashenko out tanques avancen por la gloria del camarada Stalin where is the heavy anti-air needed formación de protección formación de protección formación de protección formación de protección que bonito edilicio hace una pena que decida destruirlo bien hecho Romano el avance está bien ahora quiero que te conectes con el Capitán Malashenko los dos van a formar el romper en el que los americanos se atreven y se destruyó avance deja y antihorios, avance avance, avance rápido camaradas estoy tratando de conquistar rebelia si, si, si protejan que es esto vi 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 Nos dejan, camaradas, no dejen que pase el tanques FOM en una línea. Ya voy, ya voy. Y para el socialismo, pronto, Berlín va a ser liberado. Son un chingo. Tanta muerte de la descripción. Por no querer leer el pico. ¡Holy shit! Los americanos deben estar desesperados para traerse a nosotros así. Sí, son actos como mentes. Y van a morir como mentes. Die like fools. Avancen un poquito. No mucho. Vamos a comenzar al bombardeo. He conseguido. avance avance hold in place tu 95 bombers are on their way to deal with all remaining enemies, I say again hold in place do not move into the target area 13 segundos are the two coming? yes, Merkut we are dropping our payload stay clear holy shit strike success return to base Merkut out avance so called one to all battle group elements the americans have been destroyed and the avenue is secured I am immensely proud of you all but I ask that you honor our comrades who perished here today without their sacrifice this victory could not have been accomplished so called one out at 11.30 at 11.30 ripo so it has begun it has indeed i wonder how it'll end best soon today was an easy victory who knows about tomorrow vip vip camaradas vip camaradas ah here's my nephew Koya he really distinguished himself today and 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 Pero, esta fue una victoria cruzada que ayudaste a ganar para nosotros hoy. Uno de muchos para venir. A pronto, toda Europa verá la gloria del Socialismo. ¿Estarás acompañándome a mi anjo? Tenemos esa honra, pero tú deberías volver a tu unidad, Nicolai. Dice al hombre que estoy orgullo de ti. Y vamos, anjo. Hacemos lo que necesitará para asegurar la victoria por nuestro enemigo. Sí, lo es. Él toma a su madre, un poco más como él, y esta guerra será terminada en una semana. Espero que estés bien, Valery Fedorovich. Lo realmente lo hago. Gracias. ¿Qué haremos? Super. Ah, sí, este, el jugador... ...toma parte dentro de la Unión Soviética... ...bueno, o sea, juegas como la Unión Soviética y Estados Unidos. Y en ambas fungues como en general, un teniente, así. ¿Puedo decir, ¿qué haremos? Tenemos muchos contaner ships de un marcador. ...entendios a la vez. ¿Qué haremos? Perdón. ¡Aaah! ¡Sitamos! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es que te dije en ese persona? Cabe, ¿ahle qué? ¡Sáquense todos de la vez que vamos, moriremos! ¡Por la gloria del fin! ¿Dónde está? Primero que nada, opciones. Audio. Subtitulos. Tenemos aquí tres Bradleys. Dos cuadrones de soldados, dos antitanques. Ok, Parker, I know you were the colonel's pet, but you don't impress me worth a damn. We need some intel before we leave this quagmire, and I want you to gather it. We need some intel. Find out what the hell is going on and relay back to me, Parker! I wonder how those damn commies managed to sneak by our Navy. Oh, shit. Avance, avance. Yes, sir. Going to take that perimeter. I don't know if I'm interested to play this game again again. I don't know if I'm interested to play this game again. How are you? See what you can do, Parker! My forces here are all tied down. Se perdió mi... ...masiva victoria en Berlín por la gloria del FIC. Bradley, infantry, trade for the red. Vamos de frente. Moving as ordered. No me seleccioné dos? Donde es el TV-0? ¿Qué estás haciendo hasta allá? Regresate. Attention, all units in Seattle. I am still unable to raise division or any higher command. Lucha, lucha. We're on our own. Bradley tiene este cohete. Contra unidades. Contra unidades. Digamos que cada cohete quita como un tercio de vida. Para una unidad fuerte, más o menos. Entraguen ese cargo. Sáquese. Y avancen y atropellan a todos. Estos comunistas. Ok, vamos rápido, rápido. No voy a llegar. Creo que ese es un... ¿Cómo se llama esta cosa? O un... ¿Por qué nada más hay dos? ¿Qué pasa con el TV-0? ¡Buen trabajo! ¡Ahora salga de esos docks! Parece que esos camis sons of bitches... ...están amassing por un ataque de la harbour. Rápido. Métanse. Tengo un viaje, señor. AT squad. Entrando transporte. Estamos todos en transporte. Estamos todos en transporte. Este es Hansen. El Guardado Nacional tiene un depot de depot de la harbour. Si pudieras asegurarlo, podríamos ser capaz de traer algunas reforciones. Necesitamos toda la ayuda que podemos obtener. ¡Secura ese depot, Lt. Parker! Apoya nuestras tropas. ¡Ah! ¡Vamos, ustedes camisos! ¡Yo y mis chicos te vamos a hacer para un día de día con Stalin! ¿La cena con Stalin? No, eso no me gustaría. Avancen con cuidado. ¡Vengan a los chistes! ¡Nos podemos tomar lo que nos pongan! ¿Cómo le ha ido a Sr. Exilet? Yo estoy preparado. Yo estoy preparado. ¡Esto es donde vas a obtener tus reenforcimientos, Parker! ¡Verdad asegurarte que el LZ esté claro! Ah, este tanque prepara. ¡Holy shit! El CH-53. Eso es el número de mi caja. Lo sanamos. Ya, ya tengo cuatro. El número mágico. ¡Gracias! ¿En el estadio? ¿Dónde está el estadio? Ahí está. Pero no podemos dejarlos ahí para morir, Capitán. ¡Verdad! ¡No, no podemos! ¡Parker! No puedo riescar a ir allí. ¡Tienes que trabajar tu camino a la Reina! ¡Tienes que recone la ruta antes de ir! Los rusos están probablemente en todos lados de ahora. ¡Lo sé eso, Sargent! ¡Parker! ¡Sendale a algunos scouts para recone esa posición! ¡Scauteate tu... ¡Scautea misna! Destruyan esa boca porque... ...como Bradley somos algo vulnerables. ¡Gracias! Destruyan ese PT. Y avance. ¡Sacame! ¡Mátelo! ¡Gracias! ¡Avance! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Se aceleró el enemigo! ¡Sacame! ¡Gracias! ¡Mátelo! ¡Sacame! ¡Mátelo! ¡Sacame! ¡Vamos! 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 Qué bonito Seattle Miren esta No sé si es imbécil Vamos a caerlo Si Vamos a caerlo ¿A Humvee? Ya, ¿por qué quiero un Humvee? Qué asco Esta poquería se va a... ah, ya No, me tiras de la telegrisa Creo que un Humvee puede... ¿Puedo usar? No, no necesito Si, no me equivoco Estoy perdiendo a la ciudad Vamos a perder a la ciudad Vamos a perder mucho tiempo Vamos a perder Avancen, avancen Trabajando dos coordenadas Quietamente en la rueda Ok, ¿qué tenemos aquí? Varios objetos Ok, ok Destruyan... ...este monte Destruyan... ...este de aquí Destruyan este Mátenlos ¡Avancen! 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 ¡Con mucho cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sáquense todos de ahí! ¡Ya! ¡Pero ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Es muy pronto para retirarse, necesitamos de todos modos asegurar el taberno Oh, ¿qué fue eso? Son demasiados Son demasiados, ¿qué hacemos? Mantérense por la izquierda Oh, ya están ahí Pues ni modo, avancen derecha ¿Qué son esas cosas, no? No dejan Los misiles, saquen los misiles Ah, son demasiados Ah, son demasiados Hoppio, hoppio Ah, pero tengo soldados anti-tanques... Y si hay otros, son muy cuidados Sáquenlos, por favor Sáquenlos Sáquenlos Por eso que ya estamos libres aquí, más o menos. Maldita sentimiento, maldita. Oh, oh, hasta no le avanzó por la derecha. Vamos aquí abajo. No se me dañe. La pared está sin duda. No se me dañe. ¡Oh, no se me dañe! ¡Oh, no se me dañe! Este es Eagle 6, Capitán Bannon, ¿es tú? ¡Ternal Soya! ¿Cómo de... No tiempo, Capitán. Bring what forces you have and meet me by the I-90 bridge. You got that? Sir, I... A simple yes will suffice, Bannon. Yes, sir, we'll be there. Bannon out. Victory! ¿Qué victoria entonces fue al demonio? Vamos. What is it? Mr. President, General Morgan, we have a situation developing in Seattle. A situation, General? Communications have been sketchy. But it appears that Russian troops have managed to sneak into port using disguised cargo ships. Let me get this clear. You're saying that we have Soviet soldiers on American soil, General? That we've been invaded? Yes, sir. It seems more are coming in. We have precious few units in the area, and they're putting up what resistance they can. My God. What are our options? They're rather limited, sir. If we start pulling divisions back from Europe, we'll lose what control do we... I know. I know. But don't we have anything to defend our own country with? I've ordered what units that we have to go west, sir. Who's leading them? The Colonel Sawyer, sir. He's as tough as they come. Well, he better be. Assemble the staff. Situation room, 20 minutes. Very well, Mr. President. Lincoln is going to put things aside. Oh no, the jet died. Ah! No! We fled east with the darkening sky behind us lighted by the many fires downtown. Some have later called the retreat organized, but I think it only seemed that way because we were all running in the same direction. Seattle was lost the moment those ships entered the harbor. And there was never any real chance of our holding the city. I try not to think about all those we were forced to leave behind. Captain Bannon kept us in a semblance of order, but I'll never know whether we were actually obeying his commands or they just happened to coincide with what we all thought best. We followed the freeway into the suburbs with the war close on our heels. Some artillery had already landed in the area, and I remember seeing a broken swing set lying on its side next to a blackened crater. I think that was when it hit me. We had been invaded, and nothing would ever be the same again. I knew the story was Greek generator, but I learning. He never had any значions in the woods and y'all. I think they were there on the beach. But he couldn't see any oceanop Casswett islands in Israel mentally as well. He weren't just at camp as well. ¿Qué pasa si es aburrido? No y no ¡Suscríbete! ¡Alguien! ¡Y doy la gente que no está! ¡Pero hacer un ejercicio sobre todo! los commis se les pierdan a piezas supongo que es para nosotros para protegerlos malditos cibes me wonder cuando el colonel Sawyer va a llegar aquí necesitamos las reenforcaciones pero puedo hacerlo sin él continúe hacia el bridgehead, Parker ok, tengo dos bratlis, supongo que son mis los comunechos ok, tengo dos bratlis dos homies y dos antitanques solo un antitanque ok, vamos bradley uno a la izquierda bradley dos a la derecha bradley uno a la izquierda bradley dos a la derecha vamos a poner los los antitanques a la derecha y los otros a la derecha, izquierda dredje 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 voy a matar los bumbies 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 dredje 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 Ya voy, ya voy Pero no voy a hacer muchos tiros en lanzaportes No activen la cintura esa ¡Juego! ¡Sparale al inútil! Oh shit ¡Vamos a morir! ¡Zombies, retírense a la B! ¡Vamos a morir! ¡Repérense a ustedes mismos! ¡Rápido, repárenlo! ¡Repérense entre ustedes y así jamás morirán! ¿Cómo va nuestro ofrente? Voy a mandar a los Prattles ¡Vamos a morir! 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 ¡Vamos, Parker! ¿E've opened the Thываем! ¿Y un latter unaffer acá? ¡Vamos a morir! ¡Venfin свою tráfico! Mientras no sea un Teo... Ya estoy feliz ¡Vompárense! 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 ¡Nos dejemos o no, Jedi, Jedi! ¡ Mid zostan, Into el werero muy fuerte! ¡Como estén, Eeout! 欸!!! ¡Vompárense su transporte! ¿Qué? Come a Putanzon, come on, move Get them out of there Take them out of there now Come on, hurry, hurry, there is no time Wake up Here you go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es eso? ¿Es un galaxia? ¿Donde? Yo no veo nada. Yo no veo nada. Eso es ahí. ¿Qué es eso? Que despliega de la ¡Suscríbete! 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 ¡Parkar! Ivan is sending a large amphibious force across the lake! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡M rates! ¡Suscríbete! ¡C texting生! ¡X deGGEREN! ¡No puedo! ¡Defiéndense con lo que puedan! ¡Oh! Me acabo de dar cuenta que el chat se murió porque nadie me dijo nada. Oye, ¿y si la transmisión se murió? A ver. No, la transmisión está bien, pero sí se desconectó. ¡Ah! Ahí está. ¡Ahí está! ¡Qué hermoso! ¡Muy hermoso! ¡Saludos! ¡Suscríbete al territorio de los soldados! ¡Va! ¡Arribilidad! ¡A Charles de la Extremadura! Gracias por ver el video. Vigones be bygones. Screw up again, though, and you'll pay. I won't, Colonel. We'll see. This is Captain James Webb, and this is First Lieutenant Parker and Captain Bannon. They fought with me in Europe. Hey, it was tough going over there. Sorry I missed it. You shouldn't be. We need to see about blowing that break so the Russians don't roll over it. Get back to your units. We'll take it from there. You there! What's your unit? Washington National Guard, sir. Don't matter. I need an orderly in your ring. Get your stuff. We're moving. Go on, man. Now, soldier. Bannon, what the hell were you thinking fortifying that position? Sir, it was Parker who... Never mind. We can use a forward position there to delay the Soviet main force when it arrives. That would be the perfect job for you and your tanks, Bannon. Get over there now. Yes, sir. Bannon out. Webb and Parker, Ivan's going to come down that freeway like a cannonball on fire and we have to delay him long enough for the bridge to be blown. If we let his heavy armor get across, the entire state will fall before we know it. Understood? Affirmative, sir. Come on, Parker. We'll dig in on the other side. Parker, I'm leaving some of our reserves to you. Call in what reinforcements you need. I guess yes. Good going, Parker. Now get those shovels out. This is Eagle 6. It looks like we're going to be here for a while. I've contacted the Air Force to see if they can help us blow the bridge, but they've failed to respond so far. Sir, can't we just leave that bridge and get out of here? If we do, Washington State is lost, Bannon. I thought I made that clear. You are to hold until told otherwise, Captain. Understood, sir. Lieutenant Parker, we have to do something about those Soviet helicopters. I just got a line on some out-of-service anti-air batteries in the area. If you could fix them up, we might get rid of those choppers once and for all. What do I ask? Anti-air batteries? Another tank? Ah, I can ask the tanks. Your reinforcements are on the way, Parker. They'll be landing shortly. Stay clear of the area. This is Eagle 6. Good job. Now hold them back while I see about getting that bridge below sea level. And what do you tell me? Yes, this game I liked. No, I don't think I was able to kill them. One of them, I was illegal. Never again. And it was free to do with the Ubisoft store. Oh, what a moment. So I said, well, I'm going to put it in the place. Thank you, sir. Oh, no. Oh, I'm an imbecile. Fuck. I had to have asked... This is Bannon. How long are we supposed to stay here by ourselves? Until I say so, Captain. You should be happy to be here considering what you have to answer for. Now focus on killing the enemy. Affirmative, sir. Bannon out. Those choppers need to be dealt with, Parker. Why don't you do something about it? The commies are so damn fast. They must have dropped airborne units It's all over the city. What is it? Ready to repair. For your protection, sir. What are we doing? We finally got some air defenses up. See if you can fix the rest of them, Parker. We'll be cut off if we stay here much longer. Can't we drop that bridge now? I'm seeing to that, Captain. Now stay in place and calm down. Ready to repair. Red rolling. That's mechanic. Start to patch the mumps. Start with the repairs. Incoming fire. Oh, and misstankers. Ah, me destroyed on those conflicts. What do you want, sir? What a tight spot. Good to see those AA guns back in action, Lieutenant. Tube carrier, wait for it. For your protection, sir. Incoming fire. What do you want to do, sir? Trying to push it, sir. They've got one of your units. Thank you. They destroyed one of my units. Our air defenses are fully functional again, and Ivan has ceased sending his choppers into the area. All thanks to you, Parker. Excellent job. Thank you. You're the man, Parker. I got an M-60 tank attached to my company. But you probably need it more than we do. I'll tell those men you're in command instead of me. You're the M-60. Thank you. That's right. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Looks like they're cutting us some slack, Parker. But stay focused. I bet more of them are coming our way. Parker, the local hospital hasn't been evacuated yet, and Ivan is closing in. Get over there and set up a perimeter while they finish the evacuation. Webb will have to hold the bridgehead by himself in the meantime. Not a problem, Colonel. Hurry up, Parker. They need your help. A lot of civilians won't get out of the city in time. I think those civvies are in for some rough times, Colonel. Yeah. We must try to evacuate as many as possible. Parker, Ivan is dropping airborne troops at several different locations, but our scouts have pinpointed their rally points. Put some shells on those targets, Lieutenant. Russian airborne infantry spotted, Parker. They've dropped behind our position. Use artillery or whatever you have, Parker, but make sure Ivan doesn't get organized or we'll be hard put to defend this bridge. Medium tank armed and ready. Rolling, sir. We are ready to rumble, sir. Tracks are moving. Ready to repair. Rolling out. Driving quickly. They're moving out. Good. The evacuation is underway. Secure the position and hold until it's complete. Good. All right. Go. Let's go. Arcter. 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 I have air. Okay. Do you think I have to destroy it? With artillery? Arcter. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete, lieutenant! ¡Suscríbete! ¡Esto es el bandit! ¡Nos volvemos a la platoona! ¡Suscríbete al que nos acuerda! Parker, I want you to destroy all strategic targets in the area. Oil tanks, gas stations, electrical substations and the like. Ivan might have taken Seattle, but we won't make it easy for him. Parker, where the hell is that fire support? White people can't handle this by themselves. Taste some American lead, you son of a bitch! Record ammunition on full effect. Copy that, fire mission received. Whoa, that some explosion. That's what I want to see, Parker, scorched earth. Reporting minimum damage. Tenable visit indoor. We have zero damage. Honsfield in the target area. 1st platoon clear 2nd platoon, start moving Lieutenant, los russians are throwing todo lo que tienen en el ataque Call in fire support now Excelente, Parker, nos denigamos Ivan a lot de recursos importantes Esto es malo Tenemos que caer más rápido Hay miles de civilios detrás de que se salga Si caer más ahora, ellos van a caer en la lucha ¿Quieres que eso suceda? Pero hay más de muchos de ellos Viste más peor antes, ¿verdad? Él es correcto, Bannon Ahora ponen a un paro Voy a ir, Colonel Call in a fire danger, Carlos Parker ¡Nos podemos tomar eso! Carreón, lo que es confirmado Día de atrás Día de atrás Understood Ordenas recibe Artillería firing 2 o 9, we copy. Firing, perfecto. Over. Oopsies. 2nd platoon has made it across. I'm sending 3rd now. 4 minutes, enemy destroyed. There's so goddamn many of them. We need all the fire support we can get, Parker. More, you hear? Ban it out. Ya voy, Nutil. Artillery mirage is for full effect. Enemy units of target area got hit hard. Got to see the ass at the scene. Intent transits with Taylor. Now. Los rusos han abierto nuestra posición, Parker. Reclamólo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Kobi! ¡No work, man! ¡No! 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 ¿No! ¡No! 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 Cuando conocen tus primos Ah miren puedo ver adentro Ah bueno no tanto adentro Ojalá me irá abajo Américans Américanski Still no sign of the Americans Malashenko here They are close I can feel it I believe you are right captain But we must secure that bridge regardless Romanov your objective is to capture the bridge Second company will move in to support you once you are in place So call one to all units Continue the advance toward the river But hold in place on the north side Until the bridge has been secured Understood tovarish Polkovnik Malashenko out Okay Okay I want to attack Well done lieutenant Hold off the enemy I am sending first platoon across to support you Yeah so call one Neutralize the enemy so that we can start using the bridge Fire the missile immediately They're taking hits Fire the missile Take your fear The end line When they have the command There is no one I am coming with you You get some gun We're shooting We're shooting We're shooting You get some gun Enfriction We're shooting Are you shooting Why's that a scout Hey, my friends We're shooting ¡Uy, casita de drink y Josh! ¡Huevecos! ¡Huevecos! ¡Al menos han pasado! ¡Huevecos! ¡Nos vemos eso! ¡¿Cómo vemos eso?! ¡Comedad Capitán! El segundo patún dice que están 10 minutos fuera ¡Bastido! ¡Dale a ese mangroo Petrov! ¡Puedo ponerle una boleta en su cabeza si no está aquí en 5! ¡Tan tostras! ¡Sókol! ¡Es que es Shipovnik! ¡Mi mamá está surrounded y necesitan el movimiento! ¡Sókol! 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 ¡Huevecos! ¡Sí! ¡Sókol! ¡No empezamos! ¡Sókol! ¡Por que si se nos prestan, hemos estado en la zona! ¡Si sea! ¡Egibamos! ¡Tan tostras! ¡Bloy! 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 ¡Que te 2 de la compañía se volve a la zona zona! ¡Sókol! ¡Bloy! El UFO sabe lo que está haciendo. ¡Oh, shit nigga! Gracias, ¿entendés? También tenemos reportes de un tanque M1 Abrams en el área. Este es el tanque más letal en el arsenal americano. Destruyla si tienes la oportunidad. ¡Ah, hay un M1! ¡Oh, fuck no! ¿Dónde puedo cruzar? ¡Ah, fuck no! No, 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 no. Bueno, ¿se voy a mandar ahí? Aquí está el M1, fuck. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mis dos humedades están mal. APC. Heading for... Estable driving. We're moving out now. Aquí están mis otros. Armour moving out. Vamos por aquí. Armour moving out. ¿Puedes cruzar el río? Sí, sí puedes, ¿no? No sé, es inútil. Voy a tratar de molestarlos de este lado. A ver si llamo la atención del M1. No sé, voy. ¿Y si puedo? Maloshenko. Mis hombres están difíciles por los enemigos. Pensaba que Romanov les haría. Romanov está atacando el ford del norte, como planejado. Un desplazamiento en ambos lados va a permitir los americanos retratar. Entendido, pero no es suficiente. Requisar un puente. Requisar un puente. Requisar un puente, Capitán. De nuevo, enviar un puente. Ahora, enviar un puente ahora podría asegurarse de la destrucción. Pero tenemos que llegar al río. Y lo haré en el ford. Así que call 1, fuera. Maloshenko, связi. Estamos engajando los enemigos en el ford del norte. Mis hombres en el otro lado están completamente abiertos. Así que call 1, aquí. Vamos a llegar a ellos, Capitán. Romanov debería llevar algunas de sus fuerzas a la izquierda. Es mejor. Maloshenko, fuera. Armando movido. Artex está steady. ¡Race ese puente! Defeató un puente ocupador. Heading out now. He's going to be fit for battery sometimes. That Abrams tank is posing a serious threat to our forces, Romanov. Destroy it if you can. We should move the BMP2. Ya voy. Ya voy. No puedo atacarlo tan directamente. Voy a tratar de molestarlo por acá. Que la vez que yo lo tenga a tiro. Fierre el misil inmediatamente. Ataca ese target. Target acquired. Atacen. 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 Armando transportador. Armando transportador. Armando transportador. Ok. Voy a tratar de molestarlo por acá. Oh legit. No. No. We will engage the enemy in our BMP2. Oh. Ok. We're going to Panama. We're going to Panama. Where do you want us? Ok. Vamos, vamos. Atacen. Inútil, es que están haciendo, regresen ¿Quién nos ha disparado, güey? La güey apaupea, güey En la cálculo, en el ¡Los de los perros operativos! ¡Muy bien! ¿Cuál es una gran explosión ¿só? Un gran porcencia de los americanos Los lanes son muyиныos ¿También que está pasando? ¡Cambiarando a los perros! ¡Muy bien! ¡Panar moving, vamos! ¡Suscríbete al perimetr! Is armor moving out? Your orders. Pastile defeated. APC here. Armor moving out. We have control of the eastern fort. Get some fortifications, Zapromano. We can see. Affirmative. We are driving. Preparing our comrades now. That is coming here. We're moving out of the vehicle destroyed. Fire the missile. Heading out now. They are attacking us. Unit killed. No. A lot of infiles. Attack. Attack on this. APC. Armor on the move. Yes, товarech. We are driving. The target is defeated. Launching missiles. On the transport available. Fire the missile. What are you next? We need a smoke screen. We should move the BMP. We are ready to run. We are coming repairs, товarech command. Your orders. Launch the missile. Where is the stupid idiot? Hurry up. The enemy. Target eliminated. Excellent lieutenant. I am sending further reinforcements to you. Captain Malashenko. What is your situation? We have broken through the enemy lines. The Americans are pulling back. Understood. Link up with your men and set up a perimeter. Romano. I want you to move south and clear the enemy forces from the large farm ahead. Okay. Okay. Where am I? Where am I? General purpose. We are going to patch him up. We are going to patch him up. Light armor. We are blind on our tracks. The engine is working, товarech command. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal de Romano! ¡Suscríbete al canal! 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 Almost there, Romanov. Get some fortifications up. This is Malashenko. Request permission to pursue the enemy. Niet, Captain. We must keep the perimeter intact. We have dealt the Americans a hard blow. It will have to be enough for today. You've got casualties. No, I don't know. They are attacking us. This is Malashenko. Target killed. Light armor reveal. Establish commandeer. Moving. Target still eliminated. Moving to the destination. Target here. We're moving up now. Establish commandeer. Enemy killed. We have the field. The river crossing is secured. And now the rest of the battle crew can move across. Excellent performance all around. So-called one. Out. Excellent performance. Oh. Vamos a jugar a esta otra cosa. Tal vez no. Volver a poner la transmisión después. GG. Gracias por acompañarme. Salve. 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 Salve.